...ciencia para que todas las informaciones se den de manera definitiva. Por lo tanto, yo entiendo que todas las acciones y decisiones que está tomando ya nuestro presidente van en camino a que el Estado sea más evidente y obviamente podamos dar un servicio a la población en un gobierno que esté cerca de las personas. Ese es prácticamente el objetivo, transparencia y cercanía. Wellington, el proyecto que va a someter o que sometió Farideh, tu colega en el Congreso, de eliminar, ¿viene a darle sustento legal a esta eliminación en la interpretación de Luis Abinader? Yo les pido que tengamos un poco de paciencia. Posiblemente podrían coincidir algunas cosas, pero vamos a esperar que todas estas decisiones estén ya definidas de manera definitiva y poder darle una opinión más ya terminada. Se reduce el ministerio, ¿podrías tú ser uno de los candidatos ya para lo que quieran? ¿Tenemos el ministerio de cultura, el medio ambiente? ¿Estarías dispuesto a trabajar en el ministerio de carrera? Fíjate, yo estoy aquí trabajando como director político de la campaña que fui, en grado de la región sur. Vengo solamente a tratar temas con respecto a lo que fue mi trabajo. Por lo tanto, no estamos ahora mismo atendiendo eso. Bueno, entonces por allá a los empleados, bueno, o a la base del partido, que muchos se desesperan, obviamente ya faltando pocos días para la toma de posesión, el mensaje que le envía, sobre todo que faltan todavía varios ministros y direcciones. No, no, la militancia del partido y el país debe sentirse, como lo sé, contento, porque ahí se respira un aire de cambio diferente y estoy convencido que los compañeros también así lo sienten. No hay que desesperarse. Estamos dando los pasos de manera organizada. El presidente está tomando decisiones certeras que han enviado ese precisamente mensaje de esperanza que esperaba el pueblo dominicano. Y tengan la fe, la confianza que este país, en manos de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, sus aliados y todos los sectores de la sociedad que ustedes han visto que son parte de lo que va a ser de esta administración, van a hacer todo para que la República Dominicana pueda echar hacia adelante y ese es el deseo y el anhelo de todos nosotros y de ustedes también.